Corrían las personas Era un tiempo tan extraño Era nada Los hombres se mataban Odiaban a los hombres, no escuchaban Un sueño me llenaba Cuando me arrepentía y me lloraba Corrían las personas Más veces no creía y soñaba Más veces no creía y soñaba Ocultos en sus casas Más veces no creía y soñaba 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 Más veces no creía y soñaba